Pues casi ocho días, este huracán categoría cinco, pues hay personas que fueron sorprendidas en sus embarcaciones durante el paso del huracán. Fueron tragadas literalmente por el mar. Hasta el día de hoy no se ha logrado rescatarlos a todos. Alejandro Martínez, presidente de la Canaco Servitur. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Azucena, muchas gracias por estar al pendiente de Acapulco. Valoro mucho esta llamada para que des a conocer lo que nos está pasando en el puerto de Acapulco. Al contrario, Alejandro, gracias por tomar esta conversación. ¿Cómo van con la búsqueda de los compañeros, Alejandro? El día de hoy fui a buscar a un compañero capitán, gran líder de embarcaciones, con una trayectoria intachable en el mar, con todos sus documentos en regla, un participante de todos los cursos del mar, y básicamente hoy me contó todo lo que vivió en esta batalla cara a cara con Otis, que nunca en su vida había visto una tragedia tan grande. Un sobreviviente. ¿Qué te dijo, Alejandro? Es un sobreviviente. En esa lucha había en el mar combatiendo 615 embarcaciones que tenían la gran mayoría, uno o dos tripulantes a bordo, en el caso de la carrera eran seis porque era un barco más grande, y al día de hoy la cifra que nosotros tenemos de compañeros fallecidos ya llega a los 40 fallecidos solamente en el mar. Desaparecidos, desaparecidos, tenemos todavía 37 personas que son capitanes y marineros que por lo que yo creo están incrustados abajo de los muelles o dentro de las embarcaciones en el fondo del mar. Oye, Alejandro, estos 40 fallecidos, bueno, pues ya están reportados en el número oficial, porque hoy se sostiene que hay 46 muertos, pero bueno, pues simplemente con esto que me dices no me parece lógico. Bueno, pues las grandes víctimas se fue la gente que se subió a los barcos a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche a irse a la boya de fondeo donde ellos iban a resistir con la máquina prendida los fuertes vientos huracanados que 320 no se imaginaban la fuerza que tenía el huracán. Ellos se fueron con la idea de que era un huracán categoría 3 y que por lo regular ellos iban a poder enfrentarlo, cosa que cuando vieron huracán 5 pues ya era muy tarde. Yo traté de avisar que se salieran, que se fueran a varar a la arena, que se fueran a las playas ya con sus barcos a tratar de sobrevivir o sacar lo que más se pueda, pero ya era muy tarde, muy pocos tomaron esta medida. Hubo gente muy irresponsable, subió a su esposa, subió a su nieto, subió a su hijo de 12 años y lamentablemente perdieron la vida ahí en el hundimiento de su barco. Como esa historia, hoy la historia del capitán Esteban Hernández Chavarría, que incluso mandó un video de ayuda al presidente de la república, que ya te hicimos favor de mandar a producción para que se pueda dar a conocer esta historia y él en sus posibilidades, con sus habilidades y con mucha suerte divina, porque le dije yo compañero, tú tuviste la gracia de Dios de que el mar lo expulsara en una ola cuando ya no tenía fuerzas, cuando ya no tenía ninguna energía para seguir luchando por su vida, viene una ola y lo aventó hacia la parte alta del muelle y es como él logró después arrastrarse hasta una zona segura y donde él pierde el conocimiento. Cuando él recupera el conocimiento, ya le estaban dando medicamento para el dolor, completamente su piel lacerada, ahí están las imágenes, hemos mandado las imágenes. Esa lesión que se le ve en el ojo a su cena, no vas a creer, le pregunté, le digo, capitán, ¿qué fue lo que te golpeó ahí una roca, un pedazo de lámina? Dice, no, no, Alejandro, fue la fuerza del agua. Cuando yo saqué la cara a ver hacia dónde iba, las gotas de lluvia me hicieron esta lesión en los ojos. O sea, la fuerza del agua, hoy entiendo que por eso los cristales, por eso todos los cristales de Acapulco se quebraron, porque eran las gotas de agua quien quebró esos vidrios. Uy, no es de cuenta que es como si tuviera quemaduras, como si lo hubieran latiado, como si lo hubieran arrastrado. Es tremenda la imagen. Bueno, él lo puede contar, no va a ser fácil recuperarse. Por supuesto, Alejandro, ¿cómo les está apoyando la Marina? ¿Sí les están apoyando en buscar a los compañeros, a los 37 desaparecidos todavía? Mira, gracias al almirante que tenemos, la verdad tenemos un buen almirante en Acapulco, el comandante de la doceava región naval, Alfredo Hernández. Este, ha estado muy, muy de la mano con nosotros en esta tragedia. Inclusive, él se ofreció ya llevar al Capitán Esteban al hospital naval. Ya a estas alturas lo que él requería era un medicamento, un antibiótico muy fuerte, porque en una de sus piernas estaba muy infectado. Este, ya lo consiguieron y ya él me dijo, mira, su nuera es enfermera, él ya está, le acaba de llegar la luz hoy, le acaba de llegar la luz hoy a su casa, hoy le llegó. Dice, mira, yo ya con esto, este, me quedo aquí, aquí está cuidándome mi nuera. Pero el almirante ofreció ya el hospital para, yo creo que para rehabilitación, sí, yo creo que sí, lo vamos a llevar. Sí, claro. Pero nos, me contó una historia, Susana, de cómo vivió, vio cómo el Acarrey, el Acarrey, el este yate tan emblemático, le tocó estar colindando en la batalla con el huracán Otis y me contó, narró, me narró lo, 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 cómo desapareció. En 10 minutos se destruyó ese barco que tenía capacidad para, creo, 500 personas. Era un barco enorme, era un catamarán enorme, emblemático, que cruzaba todo. Dice que él en 10 minutos vio cómo se pulverizó y después escuchó los gritos desgarradores de todavía la tripulación pidiendo ayuda, donde le gritaban, pero pues él no podía, él no podía ir a con su vida, porque en ese momento también cuando ya se destruye el Acarrey, este, su barco de él pierde el control, se revienta el cabo donde estaba él amarrado, la vita de donde está, y se va a la deriva con las puras máquinas sin ver hacia dónde, y es donde él ahí pierde el control del, completamente, dice que fue levantado por la fuerza del huracán, que él estuvo en el aire con su embarcación, que cuando cae, cuando cae al mar, este, él por poco pierde la conciencia, con dos flotadores que pudo agarrar, este, logró llegar a la orilla, y ahí entre las olas, es lo que él me cuenta, que una ola de arrastre hacia adentro, cuando ya, ya él ya se sentía sin fuerza, se sujetó una roca con todas sus, es por eso la lesión que él tiene en su abdomen, porque se sujetó a una roca con todas sus fuerzas que le quedaban, y cuando él sentió desfallecer de Adi, cuando él ya dijo, ya, ya voy a morir, me dijo, este, así, así, con, con los lágrimas en los ojos, sintió una ola que lo expulsa, le pega, y lo avienta a la parte más alta del, del muelle, y es como él puede salir, pero muchos compañeros no tuvieron la suerte que el capitán Esteban Hernández, la verdad, él dice que muchos murieron aplastados en el muelle, otros están incrustados en la parte de abajo, y otros están todavía atrapados abajo en el fondo del mar, por eso le estamos pidiendo al almirante que el comando submarino vaya, y estoy casi seguro que esos desaparecidos que tanto andan buscando, ahí es donde se encuentran, lamentablemente, ya es una semana, debieron haber llegado por alguna, como pudieron, él no pudo llegar a su casa, llegó a la casa de su hijo, porque es más cerca a donde él vive, él llegó caminando, porque, pues, no quedaron ninguna vialidad funcionando, pues Azucena es una historia de un, de un, de un, de una sola, de un solo sobreviviente, de las miles de personas que lo perdieron todo en sus casas, en sus negocios, y que la fuerza de este huracán, de verdad, es algo histórico, yo creo que para Acapulco nunca habíamos visto algo tan poderoso como Otis. Qué estremecedor esto que nos has narrado, Alejandro, y la duda siempre, no les avisaron a tiempo, es decir, porque se dice que la Conagua a las seis de la tarde, que el presidente a las ocho, no les avisaron, Alejandro. Mira, este, hubo avisos, pero la categoría nunca se definió, o sea, hubo avisos, él dice, yo todavía hice comunicados, la gobernadora estaba transmitiendo en vivo, pero la fuerza del huracán cinco, cuando se enteran que era huracán categoría cinco, ya estaban adentro, y ya ellos habían hecho la maniobra como a las seis de la tarde, para ya fortalecer sus embarcaciones, reforzarlas, subieron arriba porque pensaban prender máquinas, y todavía con la fuerza de sus máquinas, la embestida del viento, soportarlo, pero Otis llegó con poderosos vientos de más de 320 kilómetros, y 280 kilómetros, sostenido, o sea, quien dice que algunas embarcaciones, que estaban en el aire, y en el aire se despedazaban, muchos dicen que lo veían como si fuera un tornado, un gigantesco tornado, pero esta terrible historia que vivieron los marinos de Acapulco, es algo que en su vida se imaginaron vivir. Alejandro, te mando un abrazo a todos los compañeros, a todos los familiares, y sigamos en contacto, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti, espero que estén muy pendientes de nosotros, requerimos de mucha ayuda en estos momentos. Así será, gracias. 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 Gracias.